Cada vez son más frecuentes las sedes de empresas diseñadas en espacios diáfanos, sin paredes, sin compartimentos, donde los empleados incluso no tienen ni mesa fija y cada día tienen que recoger sus pertenencias, incluso el ordenador, para irse a su casa tras la jornada laboral. Son lugares posibles gracias a la tecnología y configurados para que haya un ambiente distendido que propicie el trabajo en equipo, la distribución de las ideas y la inteligencia colectiva. Aceptada la moda de los sitios ideales, conozco a varios directivos que sin embargo reivindican un lugar para poder tener una conversación confidencial por teléfono y no tener que ausentarse a la escalera de incendios o un espacio para la refresión a la hora de tomar decisiones. Y es que lo ideal no es siempre lo más práctico, o al menos no en todas las circunstancias.